Brilla sobre los cambios verdes Brilla sobre los cambios verdes Brilla sobre los cambios verdes Envuelve tu más grande pena Y aquí estoy al fin y sabrás perdonar Envuelve a empezar Y podrás a ella atender Nunca te olvides que tú como yo Fuimos como ella una vez Camina con su abrigo rojo Envuelve tu más grande pena Y aquí estoy al fin y sabrás perdonar Envuelve a empezar Y podrás a ella atender Nunca te olvides que tú como yo Fuimos como ella una vez Envuelve tu más grande Envuelve tu más grande